Bienvenidos, les saluda Jennifer Ortiz, gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces de Mujer. Recuerda, somos una transmisión de Voces en Libertad, más de veinticinco medios independientes aliados con el propósito de vencer la censura. Usted puede ingresar a nuestro sitio web voces en libertad punto com y acceder de inmediato a todo el contenido gratuito de nuestros medios aliados. Vamos a iniciar esta conversación con Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, con quien hablaremos precisamente sobre el índice delictivo que ha aumentado en el país en los últimos años y que se ha hecho más notorio en los últimos meses. Elvira, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Jennifer por la invitación para conversar en este espacio. Elvira, en las últimas semanas hemos visto un aumento de los niveles de delincuencia en el país. Principalmente es notorio ver cómo circulan videos en redes sociales de asaltos a comercios. Hay mucho alerta entre la ciudadanía porque se siente muy insegura. ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis hacemos sobre lo que está pasando en el país? Bueno, efectivamente, hay un incremento en la inseguridad y en la violencia en toda Nicaragua. Esto está relacionado con, digamos, un factor de por medio y es la crisis sociopolítica y la pandemia que están presentes en Nicaragua. ¿Por qué esto es un factor vinculado con el incremento de la inseguridad y de la violencia? Habría que comenzar diciendo que la seguridad o las condiciones de seguridad de un país son dinámicas. Es decir, que no son estáticas en el tiempo, sino que van cambiando, se van moviendo, dependiendo de diferentes tipos de situaciones. En Nicaragua, el escenario de la seguridad estaba cambiando desde antes, de 2018, y lo que teníamos eran como tres amenazas o tres retos importantes en temas de seguridad. El primero, y estoy mencionándolos en el orden, era la delincuencia y la criminalidad común, que ya venía en ascenso y que estaba teniendo algunas expresiones preocupantes en Nicaragua. En segundo lugar, el crimen organizado, porque en toda Centroamérica, no solo en Nicaragua, los grupos de crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, habían venido variando sus métodos y su forma de funcionar en toda la región centroamericana. En Nicaragua, dos de las actividades más preocupantes en términos de crimen organizado, siempre han sido el narcotráfico, como mencioné, y la trata de personas. Y luego, el tercer reto, o la tercera amenaza, estaba vinculada ya con la violencia política. Se venían presentando conatos o incidentes de violencia política en diferentes lugares del país. Antes de abril de 2018, teníamos al menos 20 focos de tensión y de conflicto en diferentes lugares del país. Este escenario cambió radicalmente a partir de 2018, con la ola de movilización y de protestas multitudinarias que se extendieron en todo el país, y cambió el orden de estos retos a la seguridad. Y entonces, la violencia política se convirtió en el reto de mayor importancia, sobre todo a partir de la decisión del gobierno de desarrollar una política de represión y un estado de excepción de facto sobre la sociedad nicaragüense. Hemos visto como esa violencia política estatal no ha disminuido, sino que se ha mantenido en el tiempo, y ha tenido varias etapas a lo largo de estos últimos tres años. En segundo lugar, tenemos siempre la criminalidad y la delincuencia común, y finalmente también el crimen organizado, que, pues, en medio de esta situación del país ha encontrado también sus maneras de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los delitos vinculados con lo que llamamos delincuencia o criminalidad común, se han incentivado a partir de la política de represión y de la violencia política que desarrolla el gobierno de Nicaragua en contra de, este, toda la sociedad. Y allí tenemos, pues, este, varios elementos de por medio que han hecho que se incremente particularmente los asesinatos, los femicidios, los delitos de orden sexual, los robos o asaltos como los conoce popularmente la gente, y algunos otros factores como, por ejemplo, el involucramiento de mayor cantidad de armas de fuego en una variedad de delitos en el país. Hemos visto cómo se han hecho virales varios videos en redes sociales donde se ve a delincuentes, principalmente a bordo de motocicletas, asaltando a jóvenes estudiantes que van con uniforme y se dirigen hacia su escuela, o a mujeres. Principalmente, esto ha despertado mucha paranoia entre mujeres que se sienten más vulnerables ante este tipo de hechos delictivos. Podemos atribuir este tipo de delincuencia al desempleo que ha imperado en el país en los últimos años. Mira, la pobreza y la desigualdad no necesariamente son causas del incremento de la delincuencia y de la criminalidad común. Si eso fuera así, antes de 2018 ya Nicaragua habría estado en problema y en realidad no, no lo era. Las expresiones de violencia y de inseguridad que tenemos ahora tienen alguna relación con este tipo de situaciones, pero no son definitivamente, y quiero ser digamos insistente en esto, no son la causa fundamental, porque eso significaría que todos los pobres, todos los desempleados y todos los que tienen dificultades económicas son criminales en potencia en Nicaragua y eso no es cierto, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Por eso decía que uno de los factores dinamizadores o que incentiva la delincuencia y la criminalidad común es en realidad la violencia política que es ejercida desde el Estado, porque en la medida en que el Estado no provee seguridad y protección a sus ciudadanos, sino que se convierte en el principal actor de la inseguridad y de la violencia hacia los ciudadanos, pues entonces se incentiva en otra forma y ahí hay otros elementos de por medio. Uno, que la policía no está cumpliendo con su papel, está más dedicada a las acciones de represión política que a cumplir con la misión y con las funciones que están establecidas en la ley y que tienen que ver precisamente con proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes en todo el país. Eso no lo está haciendo la policía, están dedicando más sus esfuerzos en otra dirección. El segundo elemento tiene que ver con la existencia de estos que llamamos grupos paramilitares, que son personas civiles, que están usando armas de fuego y que están cubiertos de impunidad por parte del gobierno. Entonces, algunos de estos grupos que están cometiendo delitos comunes cuentan con la participación de personas vinculadas a estos grupos paramilitares, porque saben que tienen la protección de la policía y de otras autoridades públicas. El tercer elemento tiene que ver con la mayor presencia de armas de fuego. Definitivamente hay más armas de fuego circulando en manos de civiles en Nicaragua y se están utilizando para cometer actos delictivos, tanto en las zonas rurales como en los sectores urbanos. Y un elemento adicional tiene que ver con la salida, la liberación de una cantidad de personas que estaban detenidas en las cárceles o en los centros penales del país y que han sido indultados sin haber completado sus penas. Hay algunos de ellos que efectivamente merecían ser cubiertos con un indulto, pero hay otros que definitivamente no, y sin embargo fueron puestos en libertad. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de algunos femicidios, como los indultados salieron directamente a asesinar a sus víctimas sin mayor trámite y sin esperar ningún otro, ningún tiempo, ¿verdad? Entonces allí tenemos al menos cuatro o cinco factores que están influyendo en esta situación y no necesariamente, como dije, tiene que ver con el desempleo o con la pobreza. Hace un par de semanas se hizo también viral un video donde vemos a grupos armados, el ejército dice que no se trata de militares, la policía también parece haberse desvinculado de estos grupos, pero ellos gritan consignas en favor de Daniel Ortega y Rosario Murillo con armas en mano y aseguran que van a sostener la paz a cualquier costo. Puede sentirse segura una sociedad cuando hay grupos armados al margen de la ley y cuando organizaciones como el ejército de Nicaragua, que según la constitución están en la obligación de desarmar a este tipo de grupos y desarticularlos, no lo hacen y simplemente se desvinculan, pero no tratan de iniciar una investigación para saber qué es lo que está pasando realmente. Hay una sociedad segura de esta manera. Evidentemente no, no puede haber seguridad cuando circulan ese tipo de videos o fotografías relacionadas con ese tipo de actividades. La policía ha sido una de las instituciones que ha puesto a circular en diferentes ocasiones videos similares donde aparecen policías recibiendo entrenamiento militar, algo que no corresponde con la naturaleza ni las funciones de la institución. Esos videos tienen el propósito de amedrentar, de causar temor entre la población y principalmente entre las personas que tienen algún tipo de descontento con el gobierno. Igualmente hemos visto circular videos y fotografías de civiles que se están entrenando en diferentes sitios públicos. Entonces, esto es parte de lo que mencionaba como factor de inseguridad y de violencia y que son los grupos paramilitares. Estamos en un año electoral y es una de las formas de esta política de represión que ha estado utilizando el gobierno para contener cualquier acción cívica de protesta de parte de la ciudadanía. Usualmente los años electorales son muy activos políticamente y usualmente también se producen incidentes de violencia política. Al menos eso es lo que está registrado en las estadísticas y digamos en los medios de comunicación, en la prensa en años anteriores. Entonces, es de suponer que este año también se van a presentar este tipo de situaciones. Evidentemente, en el contexto en el que la autoridad del gobierno está interpelada y que los ciudadanos esperan que las elecciones se conviertan en un momento de cambio político, entonces ese es un momento desfavorable para el gobierno. Y por eso es que ha variado y ha incrementado también las acciones de represión y de vigilancia en contra de la ciudadanía. Nos estamos aproximando a las elecciones que están programadas para el 7 de noviembre y para muchos existe un enorme temor. El temor de que regresemos al escenario de 2018, un escenario sumamente violento en el que vimos a organizaciones paramilitares o a organizaciones civiles armadas al margen de la ley, atacar a ciudadanos desarmados. Muchos están temiendo que este escenario se repita, pero que además se venga acompañada de una ola de criminalidad producto de la proliferación de armas que vimos también en el año 2018. ¿Es posible que este escenario se repita, Elvira? Es bien difícil pensar que el escenario de movilización y de protesta social del 2018 se va a reeditar en este año 2021. Eso es muy difícil de pensar. Creo que no vamos a tener ese tipo de actividades y de escenario en este año, pero sí vamos a tener un incremento de toda la actividad política. Primero, porque los ciudadanos quieren, esperan que estas elecciones permitan, como dije, hacer ese cambio político y por lo tanto van a querer ejercer sus derechos ciudadanos con toda libertad, que por ejemplo, salir a la calle, hacer proselitismo político, participar en actividades de campaña, en actividades partidarias y hacer reclamos cuando corresponda hacer reclamos. Por otro lado, tenemos a un gobierno que no tiene ninguna voluntad de permitir que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y tampoco tiene la voluntad de crear las condiciones necesarias para que esa competencia electoral sea justa, transparente y competitiva. Entonces, seguramente vamos a ver incidentes de violencia política en diferentes lugares del país, pero no como ocurrieron en 2018. Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Voces de Mujer. Soy Jennifer Ortiz. Recuerde que usted puede entrar a nuestro sitio web, vocesenlibertad.com. Ahí puede acceder de manera gratuita e inmediata a todo el contenido generado por más de 25 medios aliados. Somos Voces en Libertad de Estados Unidos para vencer la censura. Muchísimas gracias por su sintonía.